gloria de Dios que bueno bienvenidos hermanos a la casa de Dios gracias pastor bien vamos a la santa libría estamos hermanos contentos porque Dios es un Dios bueno Dios es un Dios fiel Dios hermanos es un Dios perfecto fíjate que si nosotros tuviéramos la visión que tenemos para lo nuestro lo tuviéramos esa misma visión para el evangelio ya habiéramos ganado el mundo para Cristo tuviéramos la paciencia del novio uy hermano la paciencia del novio la paciencia de la novia uy hermano nos ganamos el mundo para Cristo lamentablemente nosotros tenemos visión para lo de nosotros ya para lo de Dios no tenemos nada cuando es al revés porque lo de Dios permanece ahí anda la hermanita viendo a ver como la preña de que ella es estéril pero que pidió un milagro y va por allá y va por allá y porque ella quiere tener hijo y hasta que lo logra que hace se va para la casa de Dios y ahí Dios le contesta quiere decir que esa mujer provocó el milagro oiga esto jamás recibirá un milagro por el cual usted no está pidiendo eso llévenme en la mente día y noche mi hermano nunca jamás recibirás un milagro que tú no estás pidiendo porque hay un montón de gente que al revés trabaja no si Dios ya sabe lo que uno quiere yo a Dios no le ando pidiendo nada uuuu estás terminado estás leñaseado arrastrado y bloqueado cuando mismo Dios te dice clámame y yo te voy a dar porque lo que estás clamando te estás humillando porque el problema de nosotros es el maldito orgullo que ya solo nos quedó el último colmillito pero nosotros creemos que tenemos 20 años hablamos todos chapetones todos locos y cuántos años tiene hermano para la gloria de Dios 28 tiene 50 el viejito sino como satanás el payaso y como la meta del diablo es una sola que estemos en sentido contrario este tema se llama buenos y malos estamos en el salmo 1 bienvenidos todos a la casa de Dios me alegro verles no se olviden que sus hijos necesitan ir al cielo millones oiga eso millones de personas se van a ir al cielo pero sus hijos no millones hay millones me goce cuando una viejita llegó al salvador de aquí me dijo la viejita como está pastor bien le digo yo bueno hermana le dije yo y que vino a hacer acá vengo a cuidar a mis hijos tengo siete hijos que ningún infeliz quiere ir al culto así que yo estos bolos yo no sé cómo voy a hacer para llevarlo al culto de veras le digo yo vaya la primera viejita que yo iba haciendo esto yo allá me dijo limpiando casas me ganaba 600 dólares a la semana o a veces me dice a la quincena aquí quizás me dijo vendiendo nada me voy a rebucar con una mis 40 dólares pero prefiero esos 40 dólares y viendo a mis hijos en la iglesia y cuando te hablo de mis hijos en la iglesia no te estoy hablando de un joven de 15 años no te estoy hablando de un malcriado que ya mi dientes tiene mira lo cual es la sorpresa a los cuatro meses veía la viejita este es el último que me faltaba y me decía los viejitos hasta las 10 hermanos me ganó los siete hijos para Cristo los siete hijos para Cristo váyanme la viejita y me puedo morir tranquila si ellos se salen ese ya es problema de Dios pero yo ya los puse en el sartén de Dios ahí que ve a él y los cocina y les echa a fecho hermano ese es un trabajo grande de nosotros y solo va a funcionar si las parejas oramos juntos no dejes que la vieja tu mujer está toda soplada dormida en la cama y vos orando levantala con mucho amor no la levantes a orarse sabio echémonos una naranja vos no me voy yo estoy bien llena echémonos una naranja miremos una película miremos a Moisés cuando parte el río el grado mira vos oremos un ratito con los ojos chimbombudos chelosos y todo pero el día que te mueras en la mente de esa vieja quedará que Dios le mató un ángel a que la metiera al cielo y divierta fuego desde el infierno te va a mandar saludes bueno luchemos había un pastorcito ojalá que vos no vayas a ser igual que ese algún pastorcito que esté por aquí a ti infiltrado ese pastorcito siempre andaba en solito haciendo la obra siempre y le digo yo hermano y usted no tiene hijos varios me dijo varios me dijo y tiene mujer si me dijo y porque nunca la trae al culto va que si dice no habías pensado en eso hermano a veces el diablo nos bloquea y nos hace ver que todo está tranquilo ayúdanos Dios nosotros los maridos somos responsables de cada detalle en la mujer nosotros como los esposos tenemos autoridad para decirle a la mujer mira esa falta te queda muy tocada si no vas a ir al culto ya los hermanitos se cayeron y vos vas a ir a regalar nalgas y no si no te vas a vestir porque tú y yo somos los responsables que esa mujer mira lo primero que Dios nos va a preguntar es y tus hijos la primera iglesia de nosotros es nuestra familia de que sirve que ganemos el mundo para Cristo y perdamos nuestros hijos y tus hijos señor me permite señor quiero comentarte desde el principio te dice Dios dale oye 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 mire señor yo le voy a explicar fíjate que yo a Mario le dije que viniera me dijo que no luego le dije a Meme dijo que no y luego le dije a Fito y no ah no hombre y que más entonces te va a pasar te va a llevar el siervo Elí a vivir con él el siervo Elí era un sacerdote pero era un viejo que se dedicó a la obra del señor y a su mujer y a su hijo que se lo comiera la chancha bueno un día como Dios no duerme como se le iba a ocurrir a Elí que un día Dios iba hermanos a hacer una recuesta y veamos examinemos la vida de Elí por favor la familia que buenas quien del cielo venimos a visitar la familia de Elí quiero ver a sus hijos como no fulano salga no estoy dormido salga que lo llama Jehová y es que eso es duro que te llegue a buscar Jehová la casa y que diga Jehová quiero trabajar contigo a mi me duele cuando los patronitos son así dormiditos yo digo ay Jehová y estos hermanitos de donde han salido cuando el hermanito dice hermanos estamos bendecidos estamos celebrando 96 aniversarios con dos hermanos miren la basura de ahí son los que damos el oro miren que rebeldes que en 96 años tienen dos miembros estamos Taler y Josué y le digo hermano le dice Dios a él y aquí le dice que pasa bueno señor yo pues estaba en la iglesia vaya está bien que hacemos Jehová maten a los hijos por pecadores porque se metían a hacer el amor con las muchachas de la iglesia pero también por no haber hecho su trabajo el siervo el ir métale leño pártalo se murió tenemos un gran clavo los hijos de Dios que tenemos hijos ay hermanos andamos alegres yendo a traer a otros en el carro y a los hijos no los traemos allá del viejito recogiendo a unos locos en el carro y sus ocho hijos perdidos mareros malacates afeminados locos son los que venden la droga en la columna no que el señor nos socorra y que tenga misericordia y que nos de espacio para repetirnos al salmo 1 bienvenidos el tema se llama buenos y malos salmo 1 bienvenidos todos que bueno duro el señor en su amor pero este Dios funciona mira hermano Dios hermanos es bueno Dios es bueno mi hijo hermanos el 8 de octubre va de misionero para Alemania sabe que está haciendo está vendiendo jaleas para hacer el vuelo para hacer el viaje son 8 mil dólares a 3 dólares da la jalea necesito 8 mil dólares para hacer las misiones en el año que va a estar allá y me mando una foto y dice papá gracias pastora papá aquí estoy vendiendo jaleas y quien te enseñó eso la jalea le dice a como lo da le digo yo a 3 dólares lo llama David Chugue de acá de Los Ángeles hermano Calitos yo le voy a comprar vaya dice papá dice hay un hermano que no va a comprar está haciendo 8 mil dólares para irse a las misiones a Albania Albania Alemania ya la mamá de él no está ya partió con Dios pero le hemos metido la herencia de las misiones a los 3 de ellos a darnos algo sabe que decían ellos muchachos papá hoy no vamos a la iglesia porque vamos al colegio a exámenes en el carro un carro que andaba sin puerta y andaban haciendo los deberes luchemos por nuestros hijos luchemos por nuestra familia porque ese es el todo de nosotros imagínate hermano que duro tenía que salver aquí y demás y se te pierda tu mujercita no la mujercita es de ella mala hija son las 10 de la noche vamos de rodillas un rato oremos yo te llamo cuando ya doremos si nos enamoramos de la oración veremos a Dios disculpenme las hermanas y los hermanos generalmente el ser humano no le gusta la oración pero los que ya hemos descubierto que en la oración está la victoria amamos la oración salvo 1 que enviara su nombre gloria de Dios vemos en la Biblia en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y salió en su palabra así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tabo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá Padre gracias háblame hoy Señor por favor en el nombre de Jesús bendice oh maravilloso háblame hoy bendice a tu gente bendice Señor a los amigos oh gracias porque eres bueno gracias Señor porque eres fiel gracias Padre porque eres grande gracias Señor por tu amor gracias Dios porque para siempre es tu misericordia muchas gracias por tu amor gracias Dios gracias Dios gracias que bendición que nos ha dejado a tu hijo Señor gracias Jesús por ser nuestro hermano mayor gracias 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 Dios gracias háblame hoy santifícame por tu palabra reconozco Señor que necesito de ti perdona nuestros pecados cada minuto Señor aleluya Señor limpia limpianos Dios bendice a nuestros amigos bendice a nuestros amigos gracias a Dios gracias a Jesús amén así de pie si hay alguien si hay alguien que quiera pedirle perdón a Jesús levante su manita derecha en alto alguien habrá alguien queremos hoy orar por usted Jesús quiere salvarle ayudarle sanarle habrá alguien queremos orar habrá alguien sentadito unos minutos y ya nos vamos gloria a Dios bendito sea Jesús gloria a Dios buenos y malos así se llama este tema esas son las dos clases de personas que alberga el mundo que alberga esta tierra buenos y malos amén dice la Biblia que Dios hace que llueva sobre buenos y malos quiere decir que en un bus van 80 personas 30 cristianos y 50 demoníacos pero ese bus Dios lo dirige gracias a la bendición de los que van allí con Cristo el Salvador está bendecido porque hay miles de judíos allí viviendo en nuestro país y porque este país del Salvador es el único país que tiene el nombre de Cristo amén hermanos acá en Estados Unidos la bendición está en que este país fue fundado en los cuadrantes del Evangelio amén este país fue fundado en esa línea amén pero el pecado se vino sobre el mundo entero y entonces hay buenos y malos quienes son los buenos los que Cristo ha santificado amén amén apocalipsis hermanos habla claro y dice él pero los cobardes los fornicarios los mentirosos los hechiferos no entrarán al reino de los cielos hermanos Dios nos está enseñando todos los días amén y usted no necesita ser malo andar un bustil y andar matando gente no con el odio que está en su corazón suficiente para pertenecer al reino de las tinieblas una mujer un hombre lleno de odio en su corazón en tiniebla porque el odio viene de Satanás pero el amor viene de Cristo ¿cuál es el plan? abrir el amor abrir el corazón para ser lleno de amor porque el amor de Dios lo cambia todo Jesús Jesús quiere despertar a la viejita del pozo hermanos a la samaritana le dice si tú supieras que soy me darías de beber amén y se dice la viejita ¿cómo que no va a beber no ya sé qué quedó de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí sí le dice pero si tú sabrías quien te pide de beber Jesús quiere despertarla y le dice si tú sabrías quien te pide de beber hermanos Cristo quería que la gente se salvara amén nosotros no podemos ser una iglesita así hermanos toda empedernida una iglesita así tranquila sin altares familiares sin ayuno sin oración sin búsqueda no pero que sea una iglesia enemiga de Satanás una iglesia hermanos que busca la salva y la iglesia que no evangeliza está muerta hermanos la iglesia que no evangeliza es como un hombre sin cabeza si el problema del diablo es cuando la iglesia evangeliza y como evangeliza en los altares familiares la iglesia que no evangeliza está muerta imagínate una funeraria sin ataúdes imagínate un restaurante sin comida imagínate hermanos imagínate un Cristo sin poder un Cristo sin salvación hacia una iglesia sin evangelismo no hay nada unos hermanitos que ahora están esperando que el diablo se lo cheve no la iglesia tiene que tener evangelismo día y noche las manos del pastor son el evangelismo el evangelismo el evangelismo porque si no estamos condenados a desaparecer no la iglesia tiene que despertar la iglesia tiene que caminar Jesús le dice a la samaritana si tú supieras a quien tenés al frente si tú valoraras le está diciendo si tú supieras que yo no soy malo como el mundo y vos me estás viendo a mí como cualquier persona pero yo soy tu Dios yo soy tu salvador yo soy tu amigo yo soy el que cambia mi vida si tú supieras hermano ¿sabes qué ha pasado en la gente de Dios? que no han valorado el Dios que tenemos ¿por qué crees que yo ando 24 horas haciendo el evangelio y no trabajo material y dejo a mi familia dos meses en el salvador y vengo para acá para anunciar el evangelio porque yo sé quién es Jesús si estoy claro quién es Cristo hermano ¿cómo es posible que tenés 15 años de ser cristiano y hasta hoy no soy lleno del Espíritu Santo porque siempre he vivido con una pata adentro y la otra afuera demonios que detienen el abrace del camino del evangelio el demonio de la incredulidad ¿y qué pasó? ese demonio mata porque se murió la gente de Noé en el tiempo hermanos del diluvio por la maldita maldición del demonio de la incredulidad en esto del evangelio la clave es creer creer aleluya su nombre creer 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 pero si tenemos miedo para todo no cero miedo porque vamos a tener miedo de pedirle ofrenda a la gente y no la gente es la que va a ofrendar para agarrar un local donde se paga 15 mil dólares y que pagan dos mil personas y dejamos 24 horas de culto si esto no es para mí si esto no es para mí ni para vos esto es para el evangelio porque vamos a tener miedo de doctrinar a la gente que trae el diablo si el evangelio es bíblico la palabra de Dios las iglesias donde se roban el diablo esas iglesias están llenas de demonios porque el que se robe el diablo está con el diablo porque sin darse cuenta está acabado no tenemos que buscar alianzas con Dios me dice un pastor en el salvador yo no le doy de los tiempos a esta gente porque esta gente pobrecita pobrecita ¿por qué le digo yo? si Dios nos ha levantado para que hablemos la palabra Dios nos ha levantado para eso imagínate que yo porque estoy en Estados Unidos ya fui cambiar el mensaje en el salvador un gran mensaje y aquí yo estuviera cambiando ¿sabes por qué? ¡no! Dios me ha levantado para nombrar este mundo para anunciarle a la gente que hay un salvador que salva es sana es libertad y que todo aquel que esté en pecado Dios nos va a llamar a un cambio de vida para que Cristo salva, sana y liberta a su nombre mucho predicador del salvador se viene para venir a transar a Estados Unidos para venir a andar vendiendo el mensaje allá le tiran un gran mensaje al hermanito campesino pero aquí al ver alfombra ellos se venden no el mensaje del evangelio tiene que llegar a todo el planeta a ver como está escrito porque el evangelio es poder el evangelio es vivo el evangelio es gracia el evangelio es misericordia alguien te va a ayudar es Cristo Jesús y a su nombre la gloria a su nombre la gloria gloria a Dios 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 los que están en las redes sociales gócense los de la televisión gócense los de la radio gócense y los de la iglesia gocémonos al que Dios hay vida a su nombre hermanos tenemos un reto hablar la verdad claro que hay viejitas que están poseídas por demonios y se rean las viejitas al predicarle la verdad hay viejitos que es celosos y al tirarle las palabras se le mueven los demonios allá adentro pero no importa es un evangelio libertad dice 2 Corintios 5 17 leámoslo por favor mira hermanos somos nuevos en Jesús buenos y malos así se llama este tema que lindo bendición para los buenos y problema para los malos bendición para los buenos bendición para los buenos hermanos 2 Corintios 5 17 oiga que lindo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son muchas nuevas porque hermano somos nuevos como somos nuevos hoy somos buenos estamos marcados por la sangre de Cristo Él nos limpió 1 Juan 1 7 vea lo que dice hermano tenemos tenemos a un Dios perfecto amén hermanito tenemos a un Dios fiel a un Dios real 1 Juan 1 7 pero si andamos de luz como Él es de luz tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado o sea que más quieres tener a un Cristo que te limpia a un Cristo que se murió por ti lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados delante del Señor mi hermano porque vamos a caer en la trampa de vivir mal teniendo a un Dios a toda prueba teniendo a un Dios disponible para nosotros el Dios que se ofrece 24 horas el Señor anda con Él y se mirará yo soy tu salvador yo soy tu Dios yo soy aquí el que ofrece 24 horas porque pronto dejará de ser salvador y me pasará a ser juez y ahí será lo de María pero mientras hay salvación hay que venir a Él hay que en Dios hay vida en Dios hay esperanza en Dios hay victoria en Cristo hay vida a su nombre Dios 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 es un Dios fiel tenemos a un Dios especial que mire a su nombre tenemos a un Dios especial tenemos a un Dios perfecto amén hermanito y ese Dios perfecto tiene poder para romper ese pecado que no te deja avanzar en el Evangelio eres cristiano pero por allí hay una arena y el zapato que no te deja caminar recto sino que vas cogiendo vas cogiendo ya tenés 20 años de ser cristiano pero zorrata sos demoniaco vos claro andas en el Evangelio en los cinco pero andas al diablo en el corazón Dios mío hermano necesitamos expulgar nuestra vida cristiana no vayas a caer en la trampa de presentarte ante Dios con los pies hinchados quiero decir con duda decir y yo seré salvo o no seré salvo no el Espíritu salvo que está en nosotros nos dice si somos o no salvos cuando creen eso amén a su nombre el Espíritu de Dios que está en nosotros nos dice quienes somos al que tenemos a Dios con nosotros al que Dios es real al que Dios es vivo al que Dios es bueno Cristo salva sana llévele amigo abra hoy su corazón amigo busque a su Dios hoy al que mañana es tarde todo aquel que se la lleva de ateo reconozca que su Dios le ama un hombre estaba adorando a la muerte andaba adorando a la muerte el pícaro en una de esas le sacan una grandinda no se aferró a la muerte a Dios le pidió perdón porque él sabía que la muerte no le podía ayudar bueno le digo yo y son un gran fanático de la muerte porque no le pediste a ella no dice yo ya sé que Jesucristo tiene la vida dice donde vio a la huesud encima se refugió en Jesús eso hay que hacer refugiarnos en Cristo Salmo 34 19 mire que lindo Dios que envidia su nombre descanse en Jesús hermana ven a su nombre descansemos en Jesús explicarle al hijo que la vida es falsa explicarle a tu hija que la vida es falsa y que con uno o dos dipote que tenga se le cae las narquitas que tiene explicarle pues hermanos somos bien locos somos bien falsos nos morimos a cualquier hora hermano no hay un seguro de vida de que yo ya cumplí un seguro de vida y que no me voy a morir en 50 años el ciervo Michael Charles dormía especial para no morir se lo llevó a la huesud es que nada es loco hermano el mundo es así que dice la Biblia la porción que leemos muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo liberará Jehová tenés un familiar enfermo y tenés tres meses de estar sin dormir con él cuatro meses seis meses después de pum se lo lleva a Dios se te fue en la prisión vas a llorar porque se murió pero ya no vas a vivir noches enteras velando a tu pobre esposito y que ya que se le fue la atención que hay que llamar al médico que hay que ir a for salud que hay que hacer esto y andas por allá ya ni chance de peinarte te queda por andar lidiando con tu esposito y que esté enfermito pero un día Dios se lo lleva y se fue él dejó de llorar en su dolor y vos seguís llorando porque lo amabas pero Dios y el tiempo te encargarán de hacer entender que la voluntad de Dios es perfecta porque él lo amaba porque él te ama porque nuestro Dios no es malo nuestro Dios es un Dios fiel nuestro Dios es un Dios poderoso este Dios real está vivo salva, salva y libertad hay poder en Cristo y entre 6 meses vas a llorar y entre 1 año vas a llorar y entre 2 años vas a llorar y entre 3 años vas a llorar pero luego te conformarás con la foto de él que quedó en la pared porque viene el Espíritu Santo y te lleva a Romanos 12.2 vea que dice Romanos 12.2 hermano es la voluntad de Dios es la que tiene el poder amén es la voluntad de Dios muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová que debemos de hacer aceptar la voluntad de Dios para que para que nos vaya bien que dice 12.2 Romanos no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta este es el otro que dice no todo aquel que me dice señor señor heredará el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos porque señor en su nombre echábamos fuera el demonio de veras en su nombre señor fundábamos iglesias al nombre señor en su nombre en su nombre señor hacíamos esto a de veras pero yo no los conozco no sé de quiénes son hermanos tenemos que pedir a Dios de estar seguros si estamos anotados en el libro de la vida vienen los discípulos y dicen señor míralas dios mío el diablo como caía patas arriba no más que no vayan a nosotros y le tiene el reino y cuál es la gran bulla miren mejor vayan a ver si están anotados en el libro de la vida bueno eso es lo que Dios quiere la gloria y la honra hermanos es para Dios si algo hacemos no es por nosotros se llama gracia divina pero nosotros cada día tenemos que suplicar a Dios ser humildes segunda crónica 714 tu humildad te va a llevar a cosas grandes hermanos tu humildad te va a llevar a cosas grandes tu humildad quien vive su nombre hermanos necesitamos invadir a Houston con un evento glorioso angelístico afuera en el aire libre amén siquiera 15 días sin parar dos cultos 4 de la tarde y 6 de la tarde por lo menos los demás que vean que ahí se está anunciando Jesús porque así como somos buenos para cortar grama pues tenemos que ser buenos para hacer el evangelio hermanos porque por cortar grama no se va al cielo pero por hacer el evangelio si se va al cielo hermanos que dice la biblia si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y llorare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos relojaré sus pecados y sanaré su tierra nosotros en un tiempo fuimos malos amén pero Dios cada día está ganando de esos malos para salvarlos y esos malos dejamos de ser malos y pasamos a ser buenos ¿por qué? porque hoy Cristo está en nosotros y el Cristo de gloria nos ha cambiado buenos y malos ahí están en la tierra pero el evangelio va avanzando cada día y vamos salvando en el nombre de Cristo a otros con la palabra este es el reto ir al que está allí sin Dios para anunciarle que hay vida que hay esperanza que hay victoria tenemos que ser creyentes de guerra creyentes poderosos creyentes evangelísticos creyentes que conquistamos la salva tenemos que ser hijos de Dios firmes sólidos en la fuerza de Cristo creyentes con colmillos o sea creyentes firmes hermano tenemos que tener un sistema de evangelismo donde conquistemos por lo menos 200 almas semanales y en salvador yo tengo un sistema todos los martes que se llama 7000 cultos para Cristo en un solo día esta semana se regaron miles y miles de tratados y se ganó muchas almas para Cristo el diablo está ganando a los hombres para el infierno a través de el vicio a través de la mujeriada a través de la borrachera a través del pecado y la iglesia no puede estar encerrada en una bartolina solo esperando que el diablo se lo eche ve mejor tenemos que salir de las cuatro paredes anunciar a Cristo hablar de Dios anunciar y hay sanación y hay libertad y hay vida a su nombre sencillito hermano fulano de tal sur el sur de Houston tengo que evangelizar hermana fulana con la hermana fulana el norte el hermano fulano al oeste y el hermano fulano y el hermano fulano al este tenemos cuatro sectores de evangelismo de perdida imposible que alguno no respire que sea con una tapa de la nariz hermano pero tenemos que organizar el evangelismo porque ese es el problema de las iglesias que las iglesias no hacen evangelio no hacen evangelismo ahí está lo mismo hermanito meses van meses vienen pasan un año dos años tres años y que sea el varón y usted cuando vino ah no yo me entregué en 1871 cuando tenía 12 años y hoy cuantos años viene para la gloria de Dios 98 y yo quedo en el Espíritu Santo mi mamá dice yo no sé no visionarios tenemos que ser visionarios hermano mira hermano tenemos que ser visionarios ¿sabes? yo estaba yo estaba en el ejército y había que ir a capturar los reclutas para que fueran al cuartel porque le andaban huyendo los perversos ¿sabes que hacía yo? al profesor de la escuela me iba aquí en Cerramelo allí llevaba 200 de un solo en Cerralín va uno uno dos tres cuatro cinco seis siete yo miren profesor estos 200 nos vamos a llevar para la la excursión a dar al cuartelón uy le decía los dos no reclutar gente en el cuartel de San Miguel uy ya estaban adentro los 200 de un solo hermano tenemos que capturar gente para llevarla al cielo y como hablándole de Cristo saliendo allí a la calle la gente no va a venir aquí hay que ir a atraer no el diablo está opuesto y no va a querer que la gente venga a la iglesia pero la iglesia tiene que ir a ellos porque ellos están ciegos entonces tenemos que llamar hermano la iglesia por medio de la radio por medio de la televisión por medio del facebook por medio de todas las redes sociales hay que sacar la iglesia a la calle la iglesia tiene que salir a la calle anunciar a Jesús anunciar a Jesús anunciar a Jesús anunciar a Jesús a su nombre a las 2 de la mañana está la viejita con su plancha de pupusas allá en el surista 2 de la mañana su planchita de pupusas su gran guacal de masa a derriar sin bañarse la viejita ahí está la viejita tirando 300 pupusas con la con la esperanza que agurrió y dos zancuditos donde un gordo no cabe se va a secar dos zancuditos y ahí está el indio parado comiendo 5 pupusitas 3 pesitos y un guacal de fresco ahí va y ahí está y ahí está la viejita 4 de la mañana comiendo a los clientes a bajarse de los buses a comer a las 9 de la mañana se va la viejita a las 4 la tarde regresa en eso que se va a las 9 va a derriar a dormir una dos horas medio se baña y amarra el pelo y a las 4 viene a tenderse el bocado otra vez imagina y así con esas pupusitas ambulantes han graduado doctores han graduado ingenieros han graduado hombres de bien de alguien que le creyó al esfuerzo y usted teniendo a un gran Cristo poderoso yo teniendo a un Dios tan poderoso como nos vamos a encerrar en cuatro paredes y poner silla y media y decir yo mi mujer y mis niños aquí estamos completos no tenemos que creer grande como con fe seguros seguros llegué a una iglesia me dice el pastor ¿cómo estás? bien ¿y por qué no tenés equipo? es que no hay dinero de veras ¿y cuántos miembros tenés? dos seis me dijo ah de veras yo me digo el Espíritu Santo me dijo Cristo me dijo y yo me dijo somos cuatro de veras mi mujer y mi niño y qué vas a hacer para que Dios te dé el equipo sonido pues ya voy a ver qué hago te voy a regalar le digo yo no te voy a regalar el pescadito te voy a regalar las arangas para que vayas a pescar orar orar una hora por dos meses y decirle a Dios que te traiga ocho torres con dos monitores y diez micrófonos si en dos meses que hayas orado una hora al día por ese equipo Dios no te lo trae te haces carismático vive Dios que te lo va a traer y el hombrecito era humilde el pastorcito se puso a orar y salió una hora al día por dos meses diecisiete días llevaban cuando toco la puerta de la iglesia un camión aquí en la iglesia tal si orden de Jehová traemos un equipo eso lo que querramos lo vamos a lograr hermano yo estoy haciendo tres horas de oración al día por ochenta y cinco mil dólares que debo del terreno en San Salvador tres horitas diarias de oración termina mi jornada hoy en diciembre si hoy en diciembre aún Dios no ha pagado ese terreno me quedo esperando resultados pero esa es mi oferta hermano tenemos que orar específico todo lo que tú quieras lo vas a lograr específico no andes haciendo esas oraciones locas como que es escopeta doce señor te vas para Usulután luego te vas a San Miguel y como que como que Cristo es cartero señor quiero el proyecto tal aquí está mi oración señor necesito que me pague ese terreno por favor ayudame padre dame paz dame paciencia y fortalecerme dame todo lo tuyo dame los hijos y esas tres horas estoy allí en lo mismo he dibujado el terreno y le pongo manos allá ando yo en la cochila en las bolsitas del pantalón el dibujito del terreno y le pongo manos porque lo que tu problema en las manos de Dios es un milagro realizado yo y tú en Dios tenemos esto aquí está hermanos el Dios justo llamado Cristo que está interesado hermano que tenés problemas en el abliciones no hay este dice muchas son las abliciones del gusto pero de todas ellas le librará Jehová hermano quiere decir que cualquiera que sea tu ablición la respuesta es del Cristo descansa en el Señor descansa en Dios en Dios estamos seguros tenemos a Dios fiel que nada nos haga daño sabemos el Dios es fiel el Dios es bueno que nada nos robe la paz no permita que el diablo te robe el gozo por nada como que también una llamadita una llamada de teléfono te pone todo te pone todo estérico y te pone así y te pone como como fumigado descansa en Dios descansa en Dios descansa en Dios me llaman a mí llevamos a tu papá para el hospital gloria a Dios que bueno que lo guarde el Señor porque no va a preocupar si yo ya sé que siempre vamos a salir bien para que nos vamos a preocupar y porque lo llevan en el hospital porque en la casa no tenemos aire acondicionado que el hospital tiene pero no ya sabemos que Dios va a hacer el milagro si se lo llevan para Dios se lo llevan y si no se lo llevan para Dios no se lo llevan porque estamos en Dios no podemos vivir ni un día más ni un día menos y cuando te mueras tus cositas aquí van a quedar ni la china ni los sapos ya no dólares te van a llevar ahí van a quedar los sapos y tus fotos dicen el fulano bien tranquilo gran hombre la fulana gran sierva no hay muertos malos todos buenos ¿pa' qué le vas a ir a llevar un ramo de flores a la viejita mejor hoy en vida llévales comidita hermanos los malos hijos como yo hermana y nunca le llevaron de comer a la nana no hoy en vida lágrimas fuera de tiempo lágrimas fuera de tiempo no hoy en vida hablale a tu mamá llamale dale de comer era tu papá hoy en vida hoy en vida ¿para qué vas a hacer eso ya cuando ya te muerdo? uy ¿por qué no me avisaste que te ibas a morir para mandarte una ofrendita hermanos? no hoy en vida amén a su nombre hay países locos que tienen un demonio que cuando se muere un indio le levantan un gran busto si él ya ni lo va a ver en vida se levantan el culto a ese bolo para que te goce el Dios que hace en vida nos habla imagínate que Jesús tuviera el evangelio después de la muerte no en vida y está Lázaro hermanos feliz porque en vida él se dejó querer por Dios en vida él se dejó querer por Jehová y Dios lo bendijo cuando él murió iba de la mano con su Dios cuando estuvo acá al otro lado de la vida eterna Lázaro estaba bendecido el rico comenzó a comer el fruto de sus decisiones enredadas hay que venir a Dios 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 amigo entréguese a Cristo hoy hay que mañana besarle mañana besarle alabados a Dios a su nombre esto es lo más especial que tenemos el evangelio de los de Cristo si el día tuviera 30 millones de horas haríamos 30 millones de cultos necesitamos entender que esto es lo único bueno que nos ha quedado tu gran proyecto se cae con el tiempo pero el proyecto de Dios permanece siempre ocúpate en el Señor ocúpate en Dios ocúpate en Jesús mírano ocúpate en el Señor pone un tuchangarro y que otros trabajen y vos veniste para el culto de rodillas a comerte unas 8 horas de oración que se te caigan los demonios claro deleítate en Dios dale tiempo a Jesús dale tiempo a Jesús un día un día fuimos a un retiro y me dice un hermanito que había llegado de Nicaragua me dijo mucha oración pastor dice y no está en la calle pues le digo yo bueno si dice yo voy a orar sentado me está bueno le digo luego me dijo ya no puedo orar ni sentado andate no hay paz en los buses pues si estoy voluntario el evangelio es voluntario amén quienes somos los llenos del Espíritu Santo los voluntarios a Dios a mí me regaló por misericordia de Dios el día que Dios me convirtió me llenó de Espíritu Santo esa misma noche y si así no hubiera sido yo me hubiera puesto a orar y ayunar hasta que él me llenara porque él el todo dio un hijo de Dios número uno me entrego a Jesús número dos me pongo en baptismo voy a baptizarme voy al pastor que me baptice y si mi pastor no quiere voy yo de otro que me baptice yo me quiero baptizar yo porque yo soy el que quiere ir al cielo hay pastor que es todo encorvado como que es aquella señora que estaba no pastorcito que es todo enredado con un montón de leyes que se verá donde aprendí no tres me pongo en oración y ayuno hasta ser lleno del Espíritu Santo y luego que soy lleno del Espíritu Santo dos, tres meses de estar orando siquiera tres, cuatro horas diarias estoy lleno del Espíritu Santo por malvado que sea te confieso que se te van los demonios con la oración se te van los deseos de pelear hay gente que solo ha nacido a la defensiva solo peleando no que se van a decir que se van a ir mire hermano que gente más loca si lo que hay que hacer hay que hacer el evangelio miren la gente anda peleando por cosas locas hermano hay que pelear por no ir al infierno hay que pelear por no ir al infierno hay que pelear por vivir con Dios dice la Biblia que nos tenemos que amar los unos a nosotros ya estoy lleno del Espíritu Santo entonces ahora le pido a Dios en que ministerio me va a usar fíjate que yo no era pastor yo soy de nacimiento evangelista desde que Dios me llamó y yo me di cuenta de eso yo supe eso dice yo soy evangelista y la gente me lo decía aún los mismos presos entre evangelistas si gracias a Dios Señor le digo un evangelista tiene que estar sujeto a un pastor pero si yo al salir de la cárcel voy a buscar un pastor de esos muertos que hay y me voy a sujetar a él y pone que hagamos juntos los cultos por semana me va a llevar al diablo entonces Señor a mí mismo hacerme el pastor evangelista y a mí mismo yo cubro las dos figuras y ahí después me haces apóstol y después me haces misionero y después me haces maestro pero yo necesito y hermano le oraba al Señor tres horas diarias Señor dame mi pastorado dámelo 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 tres horitas diarias pasó un año nada solito yo y las tres mil días que había alquilado al año llegó al que le alquilé las tres mil días y me dijo se la fue a regalarme vaya dije yo aleluya miradme dijo vos no sos pastor me dijo soy evangelista me dijo estaba viendo le dije yo vaya dije yo y lo raro hermano que tenía veintiocho iglesias filiales y central no había y cuando hacíamos las convenciones decían los perveros que le piden a central a unos de ellos agarraba yo para desfilar vámonos pero es el de en el de Berlín en el de San en el de Udulután en el de Santana ese no es de aquí ellos desfilaban yo solito era de la central pero les digo yo a los pastores yo sé que cuando Dios me dé el llamado y me bendiga esta iglesia central va a llegar a tener diez mil miembros de nombre menos Dios es bueno y pasó un año a los cinco años me habla Jesús y me dice Daniel ya sabes por qué no crees en la iglesia sí señor ya sé ¿por qué? porque no tengo llamado de pastor pero te lo estoy pidiendo yo he visto tu oración señor le digo dame el llamado de pastor y lo que no he hecho es tu fuerza en cinco años lo voy a hacer en tres meses con tu ayuda hermano y una noche este Dios funciona 22 de enero 1998 2 de la mañana me habla Jesús dice Daniel hoy te doy el pastorado como tú me lo pediste señor en ocho días yo tengo un canal de televisión y una radio y te voy a dar la gloria y en un año voy a tener tres mil personas en tu nombre con tu ayuda este Dios funciona hermano así fue vaya dije hoy día soy pastor hoy sí porque ser pastor llamado de Dios es una bendición si de los 100 que van al instituto bíblico los que tienen llamados son dos los otros 98 son turistas en todos los institutos bíblicos dinero presentarme algún instituto bíblico que te dé clases y cobrarte todo es negocio todo es negocio no han entendido el evangelio el que vende a Cristo tiene que comer fuego al final de la jornada todos los pastores asalariados que tienen sueldo por predicar evangelistas que andan cobrando grandes cantidades de dinero por predicar cantantes y todos son enemigos de Dios y están dentro de los malos sin darse cuenta porque han agarrado el evangelio como modo de hacer ganancias si dinero queremos pongamos una empresa y no es pecado y caminemos y gozémonos porque Dios hay vida a su nombre hermano y si dinero quiero que me cuesta conquistar tres mil lados y venderlos pues y ya tengo dinero no es pecado vender lados vender unos tres mil horolos tres mil cumas para cortar caña no es pecado agarrar hermano comprar mil quinientos monos y ellos a revender no hay ningún pecado cinco mil gorilas no es pecado comenzando por irlos a vender a ustedes mismos miren hermano de Dios de acuerdo que hace Dios nos da ayuda hermano evangelista Dios lo bendiga varón amén varón por cuánto me hace una campaña bueno varón este tratándose de usted que somos grandes amigos este yo cobro diez mil pero usted se lo dejaría seis mil varón ya si estoy una buena rebaja promoción del dos por uno por ser diciembre esa gente existe la que se mira a pegar unas grandes hartadas de fuego hay unos evangelistas que andan pidiendo hotel cinco estrellas si ellos no saben ni que es eso si hay por qué han leído en la televisión ellos vienen de la champa donde nacieron llenos de telepantes y de peor pero como el indio inmaduro es aguacate por eso es que Dios no le da nada a la gente porque con mil dólares se hacen locos no hermano si este evangelio es para gente alentada para gente adulta imagínate los hermanos que andan peñados con otros hermanos en la misma iglesia y van para el cielo pero están más locos que una cabra a las doce de la noche hermano como va a ir al cielo aborreciendo a otro si la Biblia no dice eso dice la Biblia que Dios es el que limpia al hombre vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar Cristo salva Cristo salva este Dios funciona esto no quiere decir que mientras no te lees el llamado de pastor vas a dejar de predicar vos seguís predicando vos dale operación chicharra hasta que te revientes hermano destripémonos para Cristo porque Cristo vale la pena Cristo vale la pena Cristo vale la pena aleluya su nombre a las dos de la mañana andan por todas las calles pegando la cara de los que van a ser presidentes en los países de allá del tercer mundo hermano allá andan con unas grandes escaleras pegando la cara del futuro presidente de un mañoso más papá de un mentiroso más pero la gente anda alegre y este presidente llamado Jesús que lo vale todo ese vale la pena nuestro Señor Jesucristo el grande de todos los tiempos aleluya el gigante de Jerusalén el gigante del corco el gigante del amor ese amor es el que hace que deje de ser malo y pase a ser bueno amén a su nombre bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo y le decir bienaventurado el hijo de Dios que no anda con el diablo porque Dios está con él estamos con Dios estamos compresos buenos y malos hay que venir a Jesús hay que venir a Cristo a su nombre amigo sálgase del pecado y venga a Jesús amigo Cristo le ama Cristo es Dios estas dos clases de personas están representados en la Biblia amén el hombre rico representa a los malos que se murieron sin perdón de Dios y Lázaro representa a los buenos que murieron en la presencia del Señor que hace Dios Romanos capítulo 5 veamos por favor que hace Dios su gracia nos da la salida su gracia perdonadora su gracia capacitadora gracias hermano su gracia capacitadora gracias hermano su gracia capacitadora nos lleva amén su gracia capacitadora nos hace como Cristo amén como es Cristo santo 5 de Romanos alguien lee justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio por medio de nuestro Señor Jesucristo y los enemigos de Dios nos volvemos amigos de Dios cuando le pedimos perdón a Jesús usted se siente pecado se siente malo le pide perdón a Dios y su vida cambia porque tenemos un Dios fiel tenemos hermanos un Dios especial tenemos hermanos un Dios sobrenatural un Dios poderoso un Dios que lo da todo sin pedir nada a cambio un Dios sobrenatural corre el plan del diablo que se te vaya el tiempo y no organizes tu vida sale el capítulo 54 39 del libro de Isaías ordena tu casa porque morirás y no vivirás ordenemos nuestra vida espiritual hoy porque mañana puede ser tarde ordenemos hoy nuestra vida espiritual porque mañana puede ser tarde hermanos no sabemos si a la salida nos duramos y no podemos darnos el lujo de vivir a nuestra manera sino a la manera de Cristo a su nombre ordena tu casa porque morirás y no vivirás él dice la Biblia le hablo por favor estamos en Isaías 39 el libro de Isaías que dice Isaías 39 en aquellos días enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías que odiamos le dijo que va a decir así ordena tu casa porque morirás y no vivirás se da cuenta sigamos que hace el hombre de Dios en ese momento entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo con Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequiel con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve el día de Ezequiel ve el día de Ezequiel que va Dios en la vida Padre dice así he oído tu oración he visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tu vida quince años quince años más que te haga es entender que hablando con Dios resolves tus problemas tenés problemas resumenos hablando con Dios el problema de ese hombre es que el agua esuda de arriba y allá va habló con Dios y el Dios le espantó el agua esuda ¿el qué? pues el emoción práctico sin tanto enredo voy a esperar que abra la iglesia para ir al culto a ver si el pastor me pone mal no, allí mismo habló con Dios hermano usted no necesita hablar con el pastor lo que necesita es hablar con Cristo es Cristo el que salva el que salve el que liberta es Cristo hable con Cristo esta noche abre con Dios a su nombre acuérdense que el hombre por regla general le gusta lo malo porque al hombre le gusta andar en el sentido contrario y se suelten a Barrabás y maten a Jesús mire que perverlo es ¿no? que difundimos hermano en la locura del mundo hermano más que las bendiciones del Señor caminemos con Dios de hermano gritaban a favor de Barrabás y a Jesús lo sacudieron lo mataron ¿por qué? sencillo hermano el hombre siempre busca el peligro siempre mira tener cuidado te va a ir mal mira te va a ir no hermano tenemos que correr a los brazos de Jesús dice no así los malos que son como estamos que estamos la basura la palabra tamo quiere decir basura que arrebata el viento no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento ¿qué hacer? evangelizarle a los que no conocen a Jesús la iglesia tiene que ir evangelizar a los que no conocen a Cristo porque por el oír la palabra de Dios tiene la fe la iglesia tiene que salir a hacer campañas al aire libre la iglesia tiene que predicar la iglesia tiene que salir ¿por qué? porque a eso hemos sido llamados mire el diablo anda predicando lo que nos tiene cuando nosotros tenemos la verdad de Dios los testigos los enemigos de Jehová andan metiendo basura hablando locura si los testigos de Jehová no son cristianos ellos son enemigos de Dios y necesitan ser salvos los señores del catolicismo fiestos al diablo andan predicando y no unos pedazos de madera andan enseñando ahí pues no nosotros tenemos al Dios verdadero un gran Dios pero unos cristianos miniaturos ¿por qué? porque no queremos meternos con Dios pero Jesús tiene la solución para el amigo Jesús tiene la solución hermana hermano no pagues por caer mal con ese tu carácter maldito hay hermanito que en la cara se le ven los demonios hay unos hermanitos tan pelleoneros hermano un día llegué a una radio allá en El Salvador y estaba un locutor y me dice hermano locutor varón me dijo dice el dueño de la radio que ya no le va a dar me dijo le predique porque usted mucho habla mal de los católicos me dijo y como la suegra de él es católica me dijo se siente herido me dijo de veras le digo decile que le voy a dar dos mil dólares más a ver que dice dice que va a dormir así sí dice que fíjate no era problema de religión sino de moneda hermano el mundo es loco el mundo es loco el mundo está así como el diablo ha matado a la humanidad a través de sus intereses y el mundo se ha ido metiendo en la iglesia primitiva se había metido el diablo en una parejita de ladrones y ahí estaba el hermanito Zafir y el hermanito Ananía hermanos alegres contentos cantando pero eran del demonio el mal se les había metido al corazón y eran uñudos eran ladrones eran mañosos pero Dios tenía el plan que la iglesia primitiva fuera hermanos un tractor que nadie la tuviera entonces la iglesia para que sea poderosa se tiene que limpiar de adentro y Dios le metió motosierra a esos dos ladrones hermanos para que la iglesia fuera poderosa y cuando que hizo Dios hermanos los miembros de esa iglesia levantaban paralíticos porque Dios estaba con ellos no va a poder una iglesia pagana inmundana y pecadora invadir a un mundo en tiniebla la iglesia tiene que santificarse para poder invadir han nacido porque Dios hay vida dice en la Biblia que toda la iglesia primitiva entró en un gran temor y se murió la comadre de esa vida ay Dios mío ay pues ya no miento yo pues ya no robo yo hermanos esos hermanos me dieron un terrenito dice amor si te pregunto el hermano pastor Pedro que en cuanto hemos vendido el terrenito usted diga así mamá así va a decir vaya mi amor confíe que vamos a hacer lo mismo y llegó el ladroncito aquel con el dinerito donde el pastor Pedro pero el pastor Pedro no era como nosotros nada que hoy el pastor Pedro era espiritual y le dice el pastor Pedro ¿por qué permitiste amén a su nombre ¿por qué permitiste le dice que el demonio se metiera en tu vida pues cayó muerto se fue ese no le hicieron velorio ni anunciaron en la radio el hermano Ananías alias el uñudo ha muerto no se hace un llamado a todos los hermanos de la iglesia tal que por favor se vengan que tendremos vigilia de cuerpo presente no hermano ahí nomás vaya ustedes hermanito vayan a enterrar este rato y antes que se llegue va allá rato viene la viejita hermano pastor dice el siervo mi amor no ha llegado dice allá estoy esperándolo con el quiso y él no llega dice no vino por acá dice como no le dice aquí pasó en la mañana y allá al pie de la puerta están los que vienen de enterrarlo le dice porque se le hundió el cayuco le dice y en cuanto me dieron la propiedad tanto un poco cayó muerta la viejita vaya le dice que hay otro muerto el ministerio del tierro hermano los muertos los pecadores no van a prevalecer junto con la iglesia aquí dice aquí dice la biblia porque que va conozca el camino de los justos más la senda de los malos perecerá por tanto verso 5 estoy en el tango 1 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos hermano no va a poder usted que esté en pecado levantarse cuando la trompeta suene un pecador jamás prosperará en nada porque el pecador es enemigo de Dios y se llama malo según los dos seres que hay aquí hay buenos y malos quienes son los buenos los hijos de Dios que hemos sido santificados por misericordia del Señor no que nosotros no por obra sino por el evangelio te pones paradito vamos hoy a orar Padre en nombre tuyo le damos Señor toda la gloria Padre bendice a los amigos hoy bendice a tu pueblo Señor Padre en el nombre de Jesús te damos la gloria santificado sea todo tu nombre Señor recibe Dios mío la adoración Padre gracias porque eres bueno gracias Dios por tu amor por tu misericordia recibe Señor toda la adoración recibe Espíritu Santo toda la gloria recibe toda la honra toda la alabanza Señor obra Padre porque tú eres grande bendice Señor Jesús bendice Espíritu Divino bendice y lo pedimos todos Señor en el nombre tuyo santificado sea todo tu nombre Señor recibe la adoración recibe la gloria recibe la alabanza Padre eterno ministra trae Señor la bendición sobre cada uno rompemos por la palabra en el nombre de Cristo toda cadena oca Señor los corazones de aquellos que van a suplicar misericordia hoy abre gracias porque eres bueno gracias Dios por tu amor por tu misericordia gracias Espíritu Santo gracias recibe Señor la adoración hoy háblanos a través de tu amor Señor gracias Jesús si hay alguien en este lugar que necesita pedirle perdón a Jesús yo quiero orar por usted hoy levanta su manita derecha yo no está quiero hacer oración por su vida venga Cristo venga Jesús alguien está allí necesitado de Dios queremos orar por usted de que está allí en la televisión allí en la radio ahí donde está queremos hoy orar por su vida Jesús le ama y quiere darle vida y quiere darle gracia y quiere darle misericordia y quiere darle amor venga hoy a Jesús venga Jesús venga Jesús venga Jesús venga Jesús si hay alguien que desea pedirle perdón a Cristo que está en las redes sociales dígale sí dígale sí a Jesús dígale sí a Jesús sí, 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 sí a Jesús y ahora conviértase en un justo más los justos y los pecadores los vivos y los muertos los de Cristo y los del demonio pero usted puede cambiar hoy en nombre de Jesús venga Cristo los buenos y los malos un día sonará la trompeta y los buenos con la ayuda del Señor estaremos con Cristo pero usted que está en pecado busque al Señor porque hay para usted también salvación hoy le amo a Jesús ahí donde se encuentra dígale sí a Jesús dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma perdóname Jesús por haberte ofendido perdóname Señor por darme la oportunidad de ser salvo perdóname por haberte ofendido ahora dame la oportunidad de ser salvo gracias a Jesús por morir por mí en la cruz gracias a Jesús por darme la vida eterna amigo amiga Dios quiere ayudarle gloria a Jesús de que sea entregado a Jesús busque al Señor busque una iglesia hoy oramos por los problemas de la congregación los problemas que tiene tu hija tu hijo Señor enfermedades problemas afliciones Padre en el nombre de Jesús te pido que bendigas con la bendición gran trae la sanidad sobre todo aquel que está enfermo aquel que está con dolores aquel que está con problemas reprendemos reprendemos toda maldad de esta hora reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús toda obra del espíritu del demonio se reprende hoy en el nombre de Cristo por el espíritu de Dios quemamos toda maldad de esta hora Padre en el nombre de Cristo pedimos que traigas la sanidad reprendemos toda enfermedad esta hora en el nombre poderoso de Jesús oh maravilloso Dios liberta rompa señores esa cadena en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre suyo declaramos sano todo aquel que esté enfermo gracias salvador gracias Jesús porque grande es tu nombre recibe la adoración Señor obra por la palabra y opera milagros Cristo trae Señor la respuesta bendice ministra salva sana libertad trae la respuesta Señor trae Señor la bendición Dios mío bendice trae la bendición quita esa fiebre quita ese problema los que están en la cárcel sacalo Señor los que están en el hospital Señor sanalo los que están Señor en la enfermedad trae Señor la respuesta trae Padre crea ese cuerdón que necesita esos crea Señor esos tejidos nuevos Dios mío esos huesos necesarios crea los Padre en esa columna en la espalda en la cabeza en los pies en las manos Dios mío trae la respuesta Señor gracias Señor Jesús porque para siempre es tu misericordia bendice Señor los niños bendice Señor las niñas todos Señor en nombre de Jesús amén que bueno gloria a Jesús seguimos hermanos en la campaña el día de mañana seguimos el viernes seguimos hermanos el sábado el domingo seguimos en fiesta así que hermanitos es una bendición grande caminar saber que nuestro Dios es bueno nuestro humano va a estar con nosotros para continuar amén